La justicia del Cusco ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Marco Aranzábal Tello, de 60 años de edad, primo de quien en vida fue Emiliano Aranzábal Vargas, de 72 años, quien fue descuartizado y cuyos restos se hallaron en distintas zonas de la ciudad. Este juzgado declara fundado en todos sus extremos la prisión preventiva. Por los fundamentos antes expuestos se resuelve uno, declarar fundada la prisión preventiva formulado por el Ministerio Público. Segundo, se ordena la prisión preventiva del procesado Marco Aranzábal Tello por el plazo de nueve meses, los mismos que deben computarse desde la fecha de su detención, desde el 3 de febrero del año 2022 hasta el 2 de noviembre del año 2022. Según la tesis de la Fiscalía presidida por la doctora Fanny Quispe, el sindicado habría asesinado a lo que hizo en una vivienda de calle Hospital, para luego cortar en ocho partes el cuerpo del adulto mayor. Los meses de prisión preventiva servirán para realizar las pericias faltantes, debido a que aún no se encontró el tórax de Emiliano Aranzábal. Asimismo, queda pendiente la etapa de juicio oral. Marco Aranzábal, durante su traslado al penal, refirió que se encuentra arrepentido. Sin embargo, señala que el hijo de su víctima tendría la culpa, debido a que no le habrían dado tiempo para pagar la deuda que tenían. Bueno, de la familia yo me arrepiento de todo lo que he hecho, eso por borracho. Y también tengo la culpa de la familia por votar a su familia, a su papá. Cuando ha ido el día de uno a su hijo, a verlo ha votado feamente, por eso ha venido a mi local a vivir, para que se vaya a Lima. De esa manera hemos tenido cambios de palabras, como necesitaba plata, me había acordado sobre que me había creado. Yo le he dicho, tío, te voy a generarte de 15 días tiro, llame el número celular, el número de DNI para que te lo envíes. Pero ese no me ha hecho caso, y de esa mente me tío se ha puesto... ¿No lo has hecho solo? No solo, solo, solo he hecho. ¿Has trabajado en Poder Judicial de Villabamba? Sí, siempre me arrepiento de todas las cosas. ¿Cuánto tiempo has trabajado y en qué área? 11, 11 años. Asegura además que el resto faltante del cuerpo de Emiliano Aranzábal lo habría arrojado en el puente de Huancaro y que habría utilizado un carro para hacer el traslado de los restos. ¿Dónde lo has arrojado el resto del tórax? Está arriba en Huancaro, en el pente. ¿En Huancaro? Sí. ¿A pie te has ido a todos estos lugares? No, no, en carro, en carro. ¿En carro? En carro.